Hoy en día las bibliotecas y los archivos son los depositarios de una inmensa multitud de objetos en sus colecciones. Sin embargo, siguen siendo los principales tenedores de libros y manuscritos en papel que cualquier otro tipo de institución. La preservación y la estabilización de los documentos en papel y libros forman parte del mantenimiento diario de las colecciones de las bibliotecas o archivos. Cualquier intento de aplicar las técnicas de conservación implica la evaluación de la colección en una variedad de diferentes niveles. Si su institución tiene una política de preservación, se beneficiaría en la planificación y la evaluación de las prácticas actuales, determinando los tratamientos y procedimientos adecuados para los ejemplares. Si usted no tiene una política de preservación, considere formar un comité. Un comité puede ayudar en identificar los elementos que forman parte de las colecciones permanentes de aquellas que no son colecciones permanentes, definir lo que es valioso en su colección y lo que significa ser valioso para su institución. Con esta información básica, usted será capaz de dar prioridad a los artículos que necesitan tratamientos de acuerdo al número de personal y experiencia, la complejidad del tratamiento y conservación, equipo de laboratorio y materiales de archivo disponibles. ¿Por qué es que los libros antiguos, incluso los de 500 años o más, aún tienen papel en buenas condiciones? ¿Por qué es que algunos libros se vuelven tan frágiles, hasta con el tacto o a través del tiempo? Con la intención de la máquina de fabricación de papel hace 200 años, los componentes de papel también tomaron un nuevo giro, que llevó a un producto más comercial y a consecuencia menos calidad y durabilidad. Reparación de papel frágil Libros, manuscritos y documentos están en contacto constante con el público, los investigadores y el personal. No importa lo cuidadoso que uno puede ser, los daños pueden ocurrir simplemente con la manipulación de los ejemplares. Los desgaros son comunes a suceder, especialmente en papeles frágiles, y en la reparación es una práctica común utilizada no solo por conservadores, sino por los dueños o guardianes de una colección. Varios son los materiales y procedimientos de archivo para la reparación de objetos de papel. Todos requieren información específica de conservación y una evaluación cuidadosa del artículo dañado. Los papeles japoneses de fibra coso están entre los mejores utilizados en los procedimientos de conservación, junto con pasta de almidón, de trigo, arroz o miticelulosa. Este video compartirá con ustedes un método básico y el aspecto práctico de la reparación de papel con adhesivo termofusible. Es importante señalar que este procedimiento se recomienda para Papeles frágiles y papeles de periódicos. No es recomendado el uso de adhesivo termofusible en colecciones históricas y manuscritos, como también materiales tales como pergaminos y fotografías. Aunque el adhesivo termofusible es reversible, con alcohol isopropélico, estas colecciones están sujetas a un trabajo desafiante con procedimientos complejos que solo un conservador entrenado debe realizar. Por último, pero no menos importante, cualquier tipo de cintas comerciales debe evitarse en todos los documentos históricos y libros. El daño que causan es más grande que el propio daño artefacto. La reparación con adhesivo termofusible es uno de los procedimientos básicos para la conservación de materiales de archivo, lo que requiere una formación mínima de personal o voluntarios. En este ejemplo, se ve como la acidez afectó la estructura del papel en todo el libro, lo cual es frágil y con pérdidas a lo largo de los bordes, con cambios en la coloración de papel. El adhesivo termofusible es transparente, con fibras largas, libres de ácido y lignina, polido con carbonato magnesio y con adhesivo que se activa con el calor. Se necesita muy poco entrenamiento para hacer la reparación. En este ejemplo, se puede notar que hay unos pedazos de papel que son flojos y que se han quebrado debido a la acidez del papel. Tendrá que adjuntarlos otra vez antes de trabajar en las áreas más grandes. Corte tiras delgadas de adhesivo termofusible con sus dedos. Esto lo dejará con bordes desiguales, lo cual es deseable para la apariencia final de la reparación. Coloque la página para ser reparado sobre una hoja de papel secante y otra de papel siliconado. Utilice una peza pequeña para que el papel no se mueva y coloque el adhesivo termofusible encima del desgarro. No se olvide colocar el lado brillante de adhesivo termofusible en contacto con el papel roto. Ahí es donde el lado adhesivo está. Luego, cúbralo con papel siliconado. Después, use una plancha pequeña para aplicar calor. Asegúrese que sea lo suficientemente tibia para activar el pegamento. Usted tendrá que probar su plancha para ajustar la temperatura a un nivel deseable. Proteja cualquier parte en presa de papel. La tinta puede ser inestable y sangrará con el calor. Una temperatura baja no activará el pegamento y el tejido con sistema de calor no va a ser transparente como se puede ver en la foto. La temperatura más adecuada es de alrededor de 110 Celsius o 230 Fahrenheit. Después de fijar los otros pequeños pedazos de papel sueltos, proceda a las áreas más grandes. Hay varias maneras de cortar el tejido con sistema de calor para su uso en los rellenos. Mostraremos dos de ellos. El primero es utilizar una hoja de firme poliéster y un marcador permanente para rastrear la zona que necesite rellenarse. Coloque la película de poliéster en la parte superior de la página y con una pluma de punta fina permanente, trace los bordes de las áreas que faltan. La línea servirá como guía para cortar el adhesivo termofusible para ajustarse al tamaño de los insertos. Como puede ver en esta foto, las líneas de guía están igualando las áreas de pérdidas. Retire la página quebradiza debajo de la película de poliéster y ponga encima un pedazo de adhesivo termofusible, más grande que el área que están reparando. Con la ayuda de un punzón, trace las líneas de la zona que falta en la parte superior del adhesivo termofusible. Corta el adhesivo termofusible con los dedos usando las líneas de punzón que acaba de encontrarse. Coloque la página para hacer reparado en la parte superior de una hoja de papel siliconado y otra de secante y use una pequeña pesa de papel para sostener la página en su lugar. Encerte la pieza de adhesivo termofusible que acaba de cortar. Cubra con papel siliconado, aplicando el calor como lo hizo antes. Voltea la página y repita el proceso con el otro lado, aplicando el calor para finalizar la reparación de las zonas pérdidas. Aquí se puede ver la reparación finalizada. La otra forma es de utilizar una mesa de luz, donde la luz de fondo ayudará a arrastrar la zona perdida. Coloque la página en la mesa de luz y con un lápiz trace el área que necesita repararse. Tendrá el perfil de su área. Sácalo de la mesa de luz y usando un punzón trace el contorno sobre el adhesivo termofusible. Esto hará que sea más fácil cortar el adhesivo termofusible con los dedos y tener un borde desigual. Se necesitan dos hojas de papel siliconado para proceder con esta técnica. Uno en la parte inferior del papel que va a reparar y el otro en la parte superior. Esto evitará que su material se adhiera a la superficie. Utilice el calor para activar el adhesivo y proceda al otro lado, repitiendo los mismos pasos mencionados anteriormente. Al final, utilice una tijera pequeña para recortar el borde. Después de terminar toda la reparación, vuelva a colocar la página en el libro y recorte el exceso de tejido térmico y del conjunto al tamaño del libro. Vuelva a colocar la página y recorte el exceso del adhesivo termofusible a la medida del libro. El resultado final muestra el adhesivo termofusible en los tres bordes de la página. En la parte inferior y en los dos lados laterales, dando apoyo suficiente para manejar el papel. Algunas de las técnicas que aquí se presentan fueron realizadas por conservadores. Si la reparación no es posible, es importante proteger los materiales en cajas, carpetas o camisas hechas con material de archivo. Esto siempre añadirá una nueva capa de protección a los libros o documentos. La integridad física de los libros o documentos históricos es siempre una prioridad. Si su institución no es capaz de ofrecer apoyo financiero para la formación y la compra de los materiales que se sugieren, considera la participación de su comunidad local. El aumento de la conciencia de la comunidad sobre la necesidad de preservación de su historia y el patrimonio local es una forma de financiar su proyecto. Los clientes van a aprender que los libros y documentos que se encuentran en su biblioteca o archivo son parte de su patrimonio histórico y la preservación de estos artículos beneficiarán la comunidad en los próximos años. ¡Gracias!